Y bueno, ya estamos de regreso para todos aquellos que se quedaron chillando, que por qué cortamos la transmisión, que no sé qué, que se perdió en la rosa de Guadalupe por estar esperando. Estamos ya de regreso. Para que no estuvieran chingando que nos tardamos mucho en empezar a darle la prueba, cortamos el video y estamos de vuelta con este Audi S3 2016, tracción integral. Lo estamos trayendo en Dynomode para únicamente medirlo con las delanteras. Al medirlo únicamente con las delanteras nos va a dar realmente la potencia que está transmitiendo a esas dos llantas. Trae bastantes, bastantes, mucha fibra de carbono y ahorita trae nitro de 75, 75, vallos de felicidad adicionales. Así que, señores, acompáñenme a ver esta no tan triste historia. Este vehículo fue armado en Top Car Garage. Y bueno, a ver qué tal nos va. ¿Cómo le hago por una gorra? Un saludo para la familia Energy Audio de Puebla. Saludos para Manzanillo. Y bueno, comenzamos. Saludos, vamos, saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachas. Y ahí está. Ahí está, está chulada 2016. No es tracción integral. Sí, sí es tracción integral, pero se está poniendo en modo dinamómetro para poderlo probar. Y así tenemos una cifra un poquito más acercada a la realidad, tomando en cuenta que sean dos llantas. Cuando tiene conectada la tracción integral, nos tiene que dar menos potencia. Recuerden los casos de los Focus RS, que promete 350 caballos de fábrica. Cuando lo mides con tracción integral, te da como 250, 260 caballos. ¿Cuál corre más? ¿La activita de ese rato? ¿O este C3? No, pues este C3 es tracción integral. Este se mueve con las cuatro patas, señores. Con las cuatro patas se mueve. Ahí está. Estamos sacando las calcas de Dynodrome para mandarle su factura al señor Alexo más tarde. ¿Qué año es? Es 2016. ¿Qué año es? Es 2016. Ahorita que también le abres la cajuela para que vean lo que trae allá atrás. Y no, no, no es la despensa, muchachos. No es la despensa. Con las luces encendidas corre más. Si serás idiota, pero bueno, luego te respondo. El día que te puedas comprar un coche así, veas por qué trae las luces encendidas, te darás cuenta. Y ahí está, muchachos. En uno se mete el pomo, en otro se mete el óxido nitroso. Y lo demás es por si se les imparte el copiloto. ¿Cuántos caballitos? Pues ahorita vamos a ver. Hagan sus apuestas. Y pues cuando gusten comenzar. La última y nos vamos. Ahí está. Señor Alexo, son mil varitos por cada calca. Y le pusieron como veinte. Así que... No, de por sí es codo el señor. Y si le cobran dólares, menos va a pagar. Es como para mí. Pues sí, lo estoy pensando. Lo estoy pensando. Lástima que sean DSG. Si hubiera estándar... Si hubiera estándar, ni hablar. ¿Por qué no mejor te pones a trabajar? Porque este es mi trabajo, imbécil. ¿Qué motor trae? Trae un 2.0 TFSI, pero este ya trae otro turbo. Saludos, Admin. Echame la bendición. Saludos. Manda una gorrita con el señor Energy. Ahorita vemos esto. Ahorita vemos lo de las gorras y demás. Saludos, pelota. Wolverine, no estás chingando. Esta puerta está cerrada. Ve por la otra. Saluda a las sirvientas que son tus fans. En Top Garage dio arriba de 500. Pues vamos a ver, vamos a ver. Y ya, cuando gusten, ya. Que comience la diversión. Vamos, ¿por qué te rehusas a las cajas DSG? Porque prefiero estándar. Las DSG son más rápidas, son una chulada tecnológicas. Pero prefiero tres pedales. El Pegaso nos dijo que antes de algunas modificaciones estaba tirando 12.70. A ver ahorita cuánto da. Hasta que no salieron los GTI estándar hasta el 2012, ¿no? Ahí está. Muy buenas cifras. La diversión comienza a las 3.500, 3.250 revoluciones y dio 498 caballos y 497 libras-pie de torque. A ver, Eric. Eric, ¿puedes abrir el... para que se vea el caballaje a las... a las ruas y al motor? Mira nada más que chulada de cifras. Sí, salió desde San Diego. Está en 498 caballos a las ruedas, 573 caballos a motor, 497 libras-pie de torque a las ruedas, 572 libras-pie de torque a las ruedas. Un integral... chulada. ¿Una más? Ok. No es DSG, güey. Es DSG Double Shift Gear y es... no es semi-automático. Es una caja con doble embrague. Mientras una está empujando la velocidad que traes, la otra está preparando el siguiente cambio. Saludos para el Brian. Saludos para el Brian. Secuenciador. Un secuenciador, sí, es caja de posición. Es igual al del Juca, ¿no? Este trae 100 caballos más y traes tracción adelante y tracción atrás. ¿Qué marca de carro te gusta más? Pues depende, depende de para qué lo quieras. Si pudiera, ya he dicho, me compraba un Porschecito Turbo. ¿Qué le puedo hacer a mi Audi A3 2002 1.8 Turbo? Lo que puedes hacer es darlo de enganche por un... Es como esto. Sería muy, muy buena idea. ¿Cuántos kilómetros por hora iría? A ver... ¿A cuántos caballos, a cuántos kilómetros por hora la acabaste? Ahora te digo. Ok. ¿Y esta? Sí, no, no, me voy a subir por cuestiones de seguridad. No, 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 no. 473 y 510 libras-pie de torque ¡Ay, caray! Ahí está Ah, que ahorita lo cortó antes, ¿no? Ya lo quedé así Ok Sí, pues ya no alcanzó Sí, ya no alcanzó a subir más Pero aún así el torque, pues sí te lo El torque sí te lo dio Sí, pero no Solo has decidido victoria Anda duro, pensé que iba a dar más Pues ¿cuánto quieres que dé, güey? 500 caballos con tracción integral No sabes de lo que hablas, mijo Te cagas y no te has subido antes Te cagas Y si le deja así Se lo dejo ir ¿Por qué bajó? Porque se protegió Se protegió y no le dieron hasta el tope Pero si se fijan las libras-pie Que sí, que se están dando 4,500 Esas sí las dio Otra vez está Se está protegiendo Pero bueno, aquí tienen 482 caballos Y 513 libras-pie de torque Ese Dino como que regala caballos al revés Este Dino corrige a los que regalan caballos Corrige a los que regalan caballos Corrige a los que regalan caballos Lo más el auto anterior Pero no es lo mismo que te entregue la potencia desde las 3,500 Que te las entregue el otro Las entregó a las 4,500 Hay mil revoluciones de diferencia Harían que este se lo parchara más rico ¿Ya tienes gorras en Santana? No, en Santana aún no hay gorras No han pasado por ellas aquí al norte Y bueno, hasta aquí le dejamos Ya vieron los resultados Ahí si quieren conocer estos muchachos Los pueden conocer Los pueden conocer en su Facebook Sin más por el momento señores Muchísimas gracias por seguirnos Muy buenas tardes Y si no lo han hecho Se lo lavan